oración de la mañana de hoy martes 10 de mayo del 2022 buenos días hermanas y hermanos alabado sea el señor y felicidades a todas las madrecitas en este su día en muchos países de latinoamérica pido tu permiso para orar junto a ti esta oración de la mañana comencemos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén señor mi corazón se desborda de gozo en esta mañana al despertarme con el aliento de vida que me regalas quiero poner en tus manos todo lo que voy a vivir el día de hoy te pido que me des fuerza para aprovechar todas las oportunidades de este día que va a comenzar quiero con todo mi corazón disfrutar cada una de las maravillas que has creado para mí gracias porque puedo sentir tu presencia gracias porque los momentos de dificultad tú me das fuerzas y me colmas de tu gracia te pido que en este día me des un corazón optimista para que vea lo mejor de todas las situaciones y en que algunas veces no sean todas tan favorables para mí puedo aprender hasta de lo más desagradable confío que bajo tu guía podré hacerle frente a todas las pruebas vísteme con tu armadura a través de tu palabra para dejarme envolver por tu amor te pido que puedas realizar cada una de las acciones bajo la gracia de tu espíritu te pido que me infundas la luz para tomar decisiones acertadas que siempre me acerquen a ti y que por medio de ellas te anuncie a través del testimonio a mis hermanos bendito dios que regalas un nuevo amanecer lleno de bondades que la gloria sea para ti por eso mis manos se levantan en este instante en el que te glorifican en mi ser te pido que me tomes en tus manos benditas y me hagas completamente a tu imagen según tu voluntad tengo presente que nunca me olvidas que soy tu hijo predilecto que soy hijo predilecto de tu amor que soy transformado por ti alguien a quien llamaste a vivir contigo mi dios bendito tú que siempre pones mis ojos en ti permite que descubra que sólo en ti hay salvación que sólo en ti hay felicidad me reconozco bendecido y por eso me he lanzado a vivir de un modo distinto reconociendo que sólo en ti está la verdadera tranquilidad te doy mi corazón en este nuevo amanecer para que me tomes y para que me hagas digno padre te entrego mis heridas confiando plenamente en que nunca nos abandonas gracias porque no tengo con qué pagarte tanta bondad y tantas bendiciones dame tu corazón y ponlo en el mío para que cambie la dureza por la sencillez señor sé que me amas y tu amor no tiene límites ni obstáculos ni condiciones e igual esperas de mí y sabes que soy capaz de dar amor y bondad pero también sabes que puedo vencer saliendo a dar la batalla en tu nombre contra los gigantes te pido que se ponga en mi camino lo puedas ver y escuchar siempre te pido que todos vean la revelación de tu voluntad que se hagan unidos contigo que se descubran y te sigan siempre sé tú la fuente de mi vida te doy todo lo que tengo y todo lo que soy renueva mi señor tu espíritu me santifica tu espíritu me llena y tu espíritu me llena de amor salgo a dar la batalla segura porque tú eres mi escudo en el nombre de tu hijo jesús amén salmo 13 versículo 6 cantaré a jehová porque me ha hecho bien amén gracias por escuchar esta humilde oración si te gustó esta oración te invito a que le des una manita arriba compartas esta oración y me dejes un comentario escribiendo una oración para ti o para la persona que más lo necesita en tu vida mi nombre es antonio a y esto es oración para dios como digo siempre salud suerte y bendiciones hasta pronto que dios te bendiga y gracias